Estoy a punto de saltar No me preguntes la razón, no hay La vida busca un sitio fuera de mí El bicho me acompaña ¿Cómo es tan fácil encontrar Aquello que jamás busqué? En un segundo todo puede pasar En un solo segundo Si no hay sitio, voy Si no hay sitio, voy Deja de esperar En la oscuridad Ese no es un buen lugar Si no hay sitio, voy Si no hay sitio, voy Deja de esperar En la oscuridad Ese no es un buen lugar Por dos colegas al final La fiebre apartó de mí Sé que no es forma Esta de acabar Quizás tú harías lo mismo No hay sitio para mí Si no hay sitio, voy Deja de esperar En la oscuridad Ese no es un buen lugar No hay sitio, voy Si no hay sitio, voy Deja de esperar En la oscuridad Ese no es un buen lugar ¡Suscríbete al canal! No hay sitio para mí No hay sitio para mí No hay sitio para mí